Música Te cuidas de comer con tal de verte bien y yo, yo así te amo Tú tienes que tener una figura de anón, ni el vientre plano Te quiero por ser como es, porque como soy, tú me quieres El amor, mi niña, es tan natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste por tu dulzura Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta Pero me encanta como me besas Cuando te paras sobre mis pies Te cuidas tu vestido y yo te quiero así, así Como te levantas No tienes que cubrir de crema tu piel, no Tú así me encantas Te quiero por ser como es, porque como soy, tú me quieres El amor, mi niña, es tan natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste por tu dulzura Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta Pero me encanta como me besas cuando te paras Sobre mis pies Sobre mis pies Sobre mis pies